Ay, sí, señor, por favor, pero no vaya a llegar tarde que lo estamos esperando. Bueno, muchas gracias, hasta luego. ¿Con quién hablaba? Eh, no, no, con nadie importante, simplemente estaba haciendo una cita para vender un apartamento. ¿Ha sabido algo de Tatiana? Sí, acabo de llamar y dijo que no venía. ¿Y eso? Pues se fue por ahí a hacer vueltecitas, usted sabe. ¿Vueltecitas? Sí. ¿Usted ha sabido algo de ellas y está muy afectada por lo que salió publicado hoy? ¿Cómo pregunta usted eso? Pues, obvio, esa pobre mujer se está muriendo de la angustia. Es que el tipo que le está haciendo esto sí es una porquería, ¿no? Deje de especular, eso es un periodista desocupado, nada más. Más que impongase a trabajar. Sí. Ay, doctor, venga, necesito pedirle un favor. Es que tengo que salir a hacer unas vueltas y quiero que usted me deje ir. ¿También tiene que hacer vueltas, Nicole? ¿No será que Tatiana y usted andan en algo? Ay, doctor, ¿cómo se le ocurre a usted si es mal pensado? Mire, y yo le juro que le pago con tiempo extra si me deja ir. No se demore. Ay, gracias, doctor. Hasta luego. Sergio, ¿qué ha pasado? ¿Una rueda de prensa? ¿Cómo así? ¿En dónde? ¿Qué más sabe? Averigua todo lo que puede y me informa. ¿Qué hubo? ¿Averigua algo? Tatiana no viene. ¿Por qué? Acabo de hablar con el periodista que escribió el artículo. Convocó una rueda de prensa. ¿Qué? Para aclarar lo que salió en el periódico. Esto nos puede complicar las cosas, hombre. ¿Por qué no la llama y le pregunta qué es lo que piensa decir? Yo no me esperaba esto. No, no, no. Nos puede fregar. Nos puede fregar. Y a lo que diga, no nos va a pasar nada a nosotros. Ella no sabe que nosotros la cochinamos, que por nuestra culpa estuvo en la cárcel. De todas maneras, si convocó una rueda de prensa, hombre, no va a ser para salir con un chorro de babas. Llame y averigüe qué es lo que va a decir. Llame. Llame. Hola, Rodolfo. ¿Cómo estás? Qué pena, pero no te puedo atender en este momento. Hablamos luego. Tatiana, por favor, espera. Únicamente te quito un segundo. Quiero saber, ¿cómo estás? Acabo de leer lo del periódico. ¿Ah, sí? Oye, sí, quería disculparme porque no sé si la nota que sacaron sobre mí volvió a salpicar la imagen de la inmobiliaria. Oye, Rodolfo, y de paso, tenía una pregunta. ¿Tú no conoces al periodista que escribió esa nota? No, 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 para nada. Y mira, lo que le pasa en la inmobiliaria me tiene sin cuidado. En este momento únicamente importas tú. Esto es increíble. ¿Cómo es posible que hayan sacado de relucir eso en este momento? Sí, sí, pero no, no te preocupes porque yo lo voy a arreglar. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? ¿Qué piensas hacer? ¿Sabes qué? Sí te lo voy a contar porque ya está todo listo. Voy a dar una rueda de prensa en contados minutos. ¿Ah, sí? Y es conveniente, Tatiana, porque recuerda, tú te vas a defender, pero igual te van a atacar. Recuerda cómo son los periodistas. Yo te recomendaría más bien un perfil bajo porque te pueden acribillar. Van a cuestionar el origen del dinero. Sí, pero ¿sabes qué? No lo van a poder hacer. ¿Y por qué no? Pues si igual vas a montar la inmobiliaria, pues vas a tener que... Ya te enterarás por los medios, Adolfo. Bueno, ojalá puedas convocar suficientes periodistas, pero es como difícil, ¿no? Sí, pues en cambio yo estoy segura que van a venir varios periodistas y de muchos canales. La verdad es que mucho que haya venido. Es muy importante hoy dejar en claro el buen nombre y la honra de Tatiana Gómez. Sí, sí, sí. Claro que también vamos a hablar de usted. Bueno, por supuesto. Sí. Lo más importante es que hoy hablemos de Tatiana Gómez. Mauricio, ¿vas a favor? Sí. La compañía, la comunal. Siga. Listo, gatitos, hermano, todos sigan, sigan por aquí, derecho, que allá está todo el parche. Allá al fondo. ¿Qué hubo? ¿Qué ha pasado? Ya llegan los periodistas. Sí, yo. Oiga, pero esos periodistas de verdad están más interesados aquí en el gato Aguilar y de fútbol que de verdad que en el caso de la autora Tatiana, ¿no? Mauricio, ¿por qué no se fija a ver si la marrana puso, sí? ¿Cómo? A ver si los periodistas necesitan algo. Allá, mire. Vienen de por allá, de los barrios, y vienen a la que van a dejar. Gracias por todo lo que está haciendo por la doctora Olló. No hay nada que agradecer. Todo eso es por la doctora Tatiana. Y ojalá ella acepte mi propuesta de la sociedad. Ojalá. ¿Todo esto lo está haciendo usted aquí, hermano? ¿Por qué? ¿Por ganar punto o qué? Oscar, usted no puede pensar así de mí. Los favores se hacen y no se cobran. Listo, nada más. No, no, sí, todo bien. Vamos. Mira. Rodolfo, ¿sabes qué? Te tengo que dejar. Buen día. Espérate. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Está muy segura. Muy confiada que con esa rueda de prensa va a poder solucionarlo todo. Yo no creo. Con el poder de convocatoria que tiene ella, no va a ir nadie. Eso es lo que me extraña. Nicole, ¿entonces llegaron todos los periodistas? Sí, Mauricio me dijo que ya están entrando todos. Bueno, no los hagamos estirar. No, pero espere, doctora, que todavía tenemos tiempo. Más bien le voy a contar algo que no le va a gustar ni poquito. Ay, ¿qué pasó, Nicole? Pues yo quiero saber quién está detrás de todo esto. ¿Quién? El doctor Castañeda. Yo acabo de hablar con él. ¿Y le preguntó por la rueda de prensa? Pues no, la verdad yo se lo dije, Nicole, pero porque ya está todo organizado y él no va a poder hacer nada. ¿Y no le dijo que él ya sabía de todo esto? ¿Cómo así, Nicole? ¿Usted le había contado ya? No, doctora, ¿cómo se le ocurre? Pero imagínese que alguien lo llamó y le contó lo que estaba pasando. ¿Pero quién lo iba a llamar a contarle que no fuera yo? ¿Un periodista? Doctora, pudo haber sido el mismo que escribió la nota. ¿Tú me estás hablando en serio? Pero este tipo que tiene que ver en este asunto, él no es ni su marido ni su socio. ¿Tú estás en el edificio? Vete para allá inmediatamente. Necesito todos los detalles de esa rueda de prensa. Yo te pagué muy bien por el artículo que escribiste. ¿Qué más quieres? Está bien, perfecto. Eso te lo pago después. Ahora necesito que te vayas para allá y me llames inmediatamente cuando llegues. ¿De qué tipo estaban hablando? Del idiota, del portero ese. Él fue el que convocó la rueda de prensa. Por eso Tatiana está tan segura de que todo el mundo va a ir. Claro, claro. Oiga, pero ese tipo si no pierde el tiempo. ¿Con esto se echa a Tatiana el bolsillo? Esto no puede ser, no puede ser. Rolfo, perdóneme, pero mire, si Oscar le parecía un rival de poca monta y mire toda la pelea que le dio, ¿cómo va a ser con este gato? Este tipo no se va a atravesar en mi camino. Pero si ya se le atravesó. Y usted por actuar precipitadamente se va a dejar meter un gol. El partido aún no termina, Álvaro. Y yo a Diego Armando lo voy a sacar porque lo voy a sacar. Asfaltaba. Ya iba a buscarlas. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Pero llegó harta gente, ¿no? Llegó un pantalón a algunos. ¿Quieren un cafecito, un pasaboquitas? Ay, sí, sí, un cafecito con galletitas. ¿Quieren, doctora? Bueno, rico, un tíntico. ¿Quita? ¿Me ayuda con la doctora? ¿Un cafecito mientras yo las acomodo? Ah, claro, claro. Gracias. Siga. Ya, ya les traigo. Gracias, Oscar. Sí, dígame. Gracias, Oscar. ¿Qué? 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 Nicole, por favor, guárdese sus comentarios. Al menos. Sí, sí, sí. Buenas, buenas. Doctora, ¿cómo está? Bien, ¿pueda? Sigan aquí por aquí al fondo. Allá está todo el personal. Sí, señores, sigan. Uy, doctora. Oye, este man es famoso. Buenas, buenas. Buenas. Yo veré, ahorita me hace una tomita, hermano. Yo veré. ¿Buenas? Tal vez conmigo. ¿Y esos periodistas quiénes son? Bueno, pues es que la doctora Tatiana convocó una rueda de precia y es que para defenderse. ¿Ah, sí? La verdad, el que convocó a la rueda de precia fue el gato, el gato Aguilar, ¿sí me entiendes? Y claro, como los periodistas supieron que era el gato y se dijeron todos en Gavilla. No, 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 un momentico, Mauricio. A mí nadie me pidió autorización. A mí nadie me avisó que iban a utilizar el salón comunal. Yo soy la presidenta. A mí, ¿por qué no me dijeron nada? Se la pasaron por la galleta, doctora. No, 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 usted tiene que hacerse respetar que a mí nos vamos a evitar ese evento, ¿sí, señora? No, 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 Mauricio. ¿Sabe qué? Yo no voy a hacer nada. Yo estoy cansada, cansada de todos estos enredos. Yo estoy cansada de todos estos problemas. Yo ya no puedo, ma. ¿Se siente bien, doctora Clarita? No, Mauricio, yo no me siento bien. Yo me siento tan mal. Todo me está saliendo tan mal. Es más, yo ya no quiero ser más la presidenta. No, no, no. No, yo voy a renunciar. Doctora, no diga eso. Mire que usted luchó mucho por esa presidencia y ahora lo es, ahora es presidenta. Pero a mí nadie me quiere, Mauricio. A mí todo el mundo me odia, nadie me respeta. Todo el mundo pasa por encima de mí. No, doctora, no diga eso, que yo la quiero mucho a su merced y la respeto demasiado. Y venga, venga, siéntese aquí conmigo y cuénteme, cuénteme todos sus problemas. Desahóguese, espector, espector, doctora. Mauricio, si yo le contara. Cuénteme, cuénteme. Eso yo, a mí me puede contar lo que quiera. Conmigo siempre, siempre ha podido contar usted y yo, pues, la verdad que... Mauricio, no sea chismoso, no sea metido. Doctora, Clarita, no, doctora. Lo último que me faltó. La doctora, Clarita, no se deja querer, chistica. ¿Sabe qué, Álvaro? Yo no confío plenamente en este periodista. ¿Pero por qué? Ese tipo hace lo que usted quiere. El artículo le quedó buenísimo. Pero no hay como las cosas hechas personalmente. Yo quiero saber qué está pasando. No, 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 no. ¿Cómo así que vamos? ¿A dónde vamos? A su edificio, a la rueda de prensa. No, 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 no fregués. No, no, no. ¿Cómo que no? Yo quiero saber cómo se van a defender, Tatiana, y el tipo este. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a decir? Nos vamos a poner en evidencia, Rodolfo. No, no, Tatiana va a pensar que yo fui a apoyarla, exactamente. Y de una vez el tipo este va a saber quién es el dueño de ella. Rodolfo, el dueño de ella será usted, pero en sus sueños. Lo de ustedes dos ya terminó hace mucho tiempo. Álvaro, no, sí puede impedirlo. ¿Impedir qué, hombre? Usted la tiene perdida toda con Tatiana. Acuérdese lo del restaurante. Y ese tipo no es ningún debilucho. Lo va a levantar a golpes. ¿Usted cree que le tengo miedo? Bueno, entonces piensen los periodistas. Allá va a haber muchos, no solamente el que usted pagó. Justamente, quiero ver cómo se defiende. ¿Y cómo se va a defender usted? ¿Yo? ¿De quién me tengo que defender yo? ¿De nadie? Por favor, apenas nos vean, nos van a caer como buitres. El artículo solamente cuestó en la Tatiana. Pero cuando nos vean, nos van a hacer preguntas sobre nuestra estadía en la cárcel. Nos van a revolver el pasado. ¿Ah? ¿Es lo que quiere? ¿Y qué hago, Álvaro? ¿Me quedo aquí de brazos cruzados viendo cómo mi plan se derruma? Mire, lo único que podemos hacer es esperar, Rodolfo. Tranquilícese. Esperemos la llamada de su amigo el periodista para que nos cuente qué pasó en la rueda de prensa. Mientras tanto, cálmese. No, es que se demostró mi inocencia. Se retiraron los cargos y yo fui puesta en libertad. Yo fui acusada injustamente. Pero ahora es más injusto que por un artículo malintencionado se vuelva a poner en tela de juicio mi honradez y mi honorabilidad. Pueden preguntar lo que quieran, soy un libro abierto y no tengo nada que esconder. El artículo señalado, doctora Gómez, insinúa que usted tiene planes de abrir una nueva inmobiliaria con recursos ilícitos. ¿Qué tiene que decir usted ante dicha acusación? Que es falso. ¿No tiene planes de abrir una nueva inmobiliaria? Sí, claro que sí voy a abrir una nueva inmobiliaria. Pero el capital con que cuento no es ilícito, como se sugiere malintencionadamente. ¿De dónde sale el capital entonces? De mis ahorros. Silencio, por favor. Por favor. Dejen hablar a la doctora, por favor. De mis ahorros y de mi nuevo socio. ¿Socio o novio? Socio, señor. Yo creo que usted escuchó bien, socio. Diego, Armando, Aguilar y yo vamos a abrir una nueva inmobiliaria. Y en gran parte el capital va a estar puesta por él. ¿Qué hubo, Mauricio? Oiga, ¿usted ha visto a mi mamá? Uy, sí, sí, doctor, por el labio, pero está toda chicopalada, toda aburrida, toda chantada, como de malas pulgas, quién sabe. Sí, está muy triste por lo de tu viaje y por... y... le está dando muy duro lo de la situación económica. Sí, yo sé. Yo sé que para ellos ha sido muy difícil reponerse después de que mi viejo duró tanto tiempo sin trabajo. Pero bueno, ya está en la inmobiliaria otra vez. Todo va a salir bien, es cuestión de tiempo, Sara. Y yo no estaría tan segura, porque como gana por comisiones, y además la inmobiliaria ha estado tan cuestionada en estos días, sí te diste cuenta lo de Tatiana, ¿no? Sí, 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 yo sé. No, y a mí me gustaría ayudar más a los viejos, pero les doy todo lo que tengo, lo que me gano en la academia. Todo. Y además tú sabes que con el tren de gastos que ella tiene... Con el tren de gastos que ella tiene a nadie le va a alcanzar la plata para nada. Pues yo por ahí le hice una propuesta a tu mamá. ¿Qué le propusiste? Yo le dije que... que se encargará de... que se encargará de la cafetería de nuestra academia. ¿Mi mamá trabajando? Sí, sí, y yo estoy segura que le gustó la idea. Bueno, una cosa que uno diga que bruto, estoy saltando en una pata, pero... pero en el fondo le caló. Oye, ¿sabes qué? Yo sí creo que a mi mamá le convendría trabajar. Un poco de humildad y servirle a los demás le ayudaría a quitarse ese karma con el que ella carga. Uy, sí, sí, joven, Vito, verdad, pa' Dios, porque la doctora sí que cosa tan liso, lo cogía uno y lo le... En fin. Bueno, y cambiando de tema, ¿cómo van los preparativos para el viaje? Bien, todo muy bien. Pues ese bien no sonó tan bien. No, pues no. No, la verdad es que me está dando muy duro pensar que lo de Ligia yo va a llegar a su fin. Ay, Vito. No, 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 no. O sea, estuvo en la cárcel y aunque no se pudo comprobar que era culpable en lavado de activos, aún persisten las sospechas en algunos sectores de la opinión pública. Pero será de pronto en cuáles sectores, en los sectores de su periódico, que ustedes fueron los que más metieron el dedo en la llaga y querían encochinar a la doctora Tatiana y ahí... Eso es hay que... Bueno... Mire, yo confío en la justicia de este país y la justicia absolvió de todo cargo la doctora Tatiana Gómez. Yo no voy a prestar mi nombre ni mucho menos mi capital en algo ilícito. Yo puedo dar fe de su inocencia. Además, confío en toda su honorabilidad y honradez. Yo no creo que Ligia te haya dicho que no quiere viajar contigo. Es que eso fue lo que me dijo, que no va a viajar conmigo a la India. Ay, ¿por qué? Pues es que eso es lo que yo no me explico. Oye, Sara, ¿tú no estarías feliz de ir a un sitio así? No, pues yo me muero, sí, pero... También hay que entenderla, es que es dejar toda la vida atrás. Bueno, sí, claro, pero es comenzar una nueva experiencia maravillosa. De pronto ella no lo ve así, Alvarito. Cuarta. Claro que no lo ve así, pero yo no quiero que lo de ella y yo se acabe. Bueno, ¿y ella qué dice? Pues con respecto a la relación. Pues que me quiere, que me ama, pero eso no es suficiente. Lo que pasa es que nosotros estamos pasando en nuestra relación un momento... ¿Bajo? ¿Bajo? Pues sí, es que ella se queja de que ella y yo... Ay, ¿tú me entiendes? Un yogui tiene que conservar su energía. Ah, o sea que Ligia y tú nada de nada. ¿Y en serio, jovenvito? O sea que usted nada de tú, ¿y qué es? Mauricio, por favor. ¿Y tú? ¿Y tú podrías hablar un poquito más bajito? Es que no me parece muy rico que todo el edificio se entere que yo con mi novia nada de nada. Perdón, perdón. Oye, en algunas cosas te pareces a tu mamá, si lo que se vea no se burta. Ah, pero en fin, Alvarito, en serio, ¿cómo quieres que Ligia se vaya contigo si no hay ningún... ningún aliciente? ¿Aliciente? Gracias, Oscar. Bien, Gato. Chévere. Armando, de nuevo, muchas gracias. No tiene nada que agradecerme. Ahora nos tocó trabajar más duro para volver a esta inmobiliaria la mejor de la ciudad. Claro. ¿De la ciudad? No, señor, del país. Esta va a ser la mejor inmobiliaria del país porque, mire, don Gato, con su ayuda y con el trabajo de la doctora Tatiana vamos el más arriba, ¿sí? Y yo les pongo una cosa, ¿por qué no las vamos a celebrar, ah? Ay, no, 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 mejor se van ustedes dos solitos a celebrar, ¿ah? Pues a mí me parece muy buena idea. A mí me parece... ¿cierto, Gato? Sí. ¿Vamos a celebrar? Eh, ¿a celebrar? Sí. Sí. Yo... Yo nada, le tocó. ¿Le tocó? Le tocó echarse una buena bailadita, ¿ah? Sí, una bailadita. Sí. Sí, hermanito, una buena bailadita. ¿Se diga más? No se diga más. No se diga más. No se diga más. ¿Va a bailar? ¿Va a bailar? Déjame entender una cosa. Tú no has intentado ningún movimiento, ningún acercamiento, ninguna aproximación íntima hacia Ligia desde hace cuánto. No, pues la verdad es que comencé mi senda espiritual. No, Vito, no la volviste a tocar. Uy, don Vito, no jodas, ¿en serio? Mauricio, por favor. Pues sí, sí lo intenté, pero a mi manera. Le propuse que tuviéramos sexo tántrico, pero no funcionó. ¿Y por qué? Yo sí he escuchado el sexo tántrico, pero es que es muy aburrido. ¿Cómo es? No, para nada. Mira, aquí tengo un libro. Hay unos ejemplos buenísimos. Mira. Ay, Vito. ¿Y eso es así? No, pero espérate, mira esto. ¿Y tú? Yo no sé. Esto aquí se ve, pues, una maravilla. Ay, Vito, ¿tú estás seguro que lo hiciste bien con Ligia? Digo, ¿le explicaste bien cómo era? Pues, la verdad, estuvimos preparándonos, pero nunca llegamos a la acción. Ay, no. No, 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 no. Mira, Vito, te voy a dar un consejo. Si tú haces eso, como está aquí, o sea, tal cual, al pie de la letra, con acción y todo, pues, Ligia te sigue hasta el fin del mundo. ¡Virgen santísima que es eso! ¡Virgen santísima que es eso! Sí, Sergio, no se preocupe por su plata, yo se la hago llegar. Estamos en contacto. Bueno, ¿qué? No puede ser, Álvaro, ¿cómo es posible esto? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Tatiana? El idiota este resultó ser su socio. El futbolista. ¿Qué más va a ser? ¡Claro que sí! Sí, la salvó a ella y acabó con todos mis planes. Carajo, bueno, eso quiere decir que el tipo anda firme con Tatiana. Ese desgraciado no sabe con quién se metió. No tiene ni idea. Pero te va a ver. Te va a ver. Ay, no, doctora, ese gatito es una belleza. Mire, me mató. ¡Qué hombre más divino! Ay, Nicole, tampoco. ¿Cómo que tampoco? Mire, ese hombre es un príncipe azul, es una belleza. ¿O me va a decir que no? Mire todo lo que ha hecho por usted. Bueno, sí, Nicole tiene razón. Gracias a él vamos a poder hacer realidad el sueño de la inmobiliaria. Pero no solo ese sueño, sino muchos más. Nicole, ¿sabe qué? Necesito que me acompañe a solucionar algo ya mismo. ¿Y qué va a solucionar? A Rodolfo. Espera, espera, espera. ¿Qué va a hacer cuando Rodolfo, autora? Buenas, ¿cómo le va? Buenas. Espera, espera, Oscar. Nosotros también tiene que ayudar. ¿Cómo que ayudar, hermano? ¿Ayudar en qué, hermano? Venga, venga, usted no tiene que ayudar. Por favor, venga. Pero este man, ¿qué le pasa? Usted debería estar ese feliz. Le ayudó a la doctora a salir de la rueda de prensa, salir bien. Lo invitó a salir, a comer, a bailar. ¿Qué más quiere? Exactamente. Bailar. Pues dígale que usted no sabe bailar y punto, llave. Yo no la puedo decepcionar, por Dios. Y usted me va a enseñar. Y ahorita mismo. Ahora esto es lo que tenemos que... Buenos días, Jessica. Hola, doctor Tatis. ¿Cómo le va? Bien. ¿Rodolfo está? Sí, pero está de un genio de mil demonios. ¿Quién sabe por qué? ¿Qué le habrá pasado? Sí, yo sí sé por qué. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Voy a tener que hablar con él, Jessica. No, doctora. Yo le recomiendo que no, de verdad. Está inamable. Lamentablemente no puedo esperar. ¿Y sabe qué es lo peor, Jessica? Que cuando yo salga de la oficina, él va a estar peor. Uf, seguro. Chiga, doctora. ¿Olé? ¿Y qué es lo que le va a decir? Hasta que por fin llegas. Tú sabías dónde estaba, ¿no? ¿Yo? No te hagas, Rodolfo. Yo ya estoy enterada del poder que tienes en la prensa. ¿Yo? ¿Poder con la prensa, Tatiana? ¿Qué estás insinuando, por favor? Ay, no, no, ¿no te enteraste de lo que pasó en la rueda de prensa? Yo supe que formaste una sociedad con el tipo. ¿Ves? ¿Ves que sí tienes gente que te informa? Un momento, Tatiana, yo no sé... ¿Sabes qué, Rodolfo? Me negué a creer que tú fueras, que tú fueras capaz de hacer algo tan bajo. Pero por lo visto yo siempre estuve muy equivocada. ¿Qué es lo que te pasa? Yo sería incapaz de hacer algo que te dañara, Tatiana. ¿Se te olvidó acaso que estuve en la cárcel? ¿En la cárcel para salvarte? ¿Para salvarme? ¿O por qué fuiste tú el que me metió ahí? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué cucaracha estás metiendo en la cabeza, Tatiana? Rodolfo, no te quiero volver a ver en mi vida. Eres la peor rata que he conocido. Tatiana, por favor. Hasta hoy fuimos amigos, socios... y conocidos, Rodolfo. Estás muerto para mí. Muerto. Tatiana, no digas eso. ¿Cómo se te ocurre? ¿Listo, Nicole? ¿Terminó de recoger todo? Sí, doctora. ¿Qué le dijo a don Rodolfo? No lo deje decir nada. Le dije que me iba, di media vuelta y me fui. Y para serle sincera, me importa un comino lo que diga o deje de decir Rodolfo. ¿Nos vamos? ¿Para dónde? Pues de aquí, de la empresa. Ay, doctora, eso lo puede hacer usted, que es casi dueña, pero yo soy una simple secretaria y yo tengo que pagar un preaviso. A ver, Nicole, ¿a usted le parece que yo la voy a dejar aquí sola para que Rodolfo la vuelva loca? No, señora, usted se viene conmigo ya mismo. Y si hay que pagar multas o lo que sea, pues las pagamos. Vamos. ¿De verdad, doctora? Claro, Nicole. ¿Y sabe qué? A partir de hoy, usted no es más mi secretaria. Usted es mi socia. Pues, como mande, mi jefa. Vámonos. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tatiana, escúchame. Tú no te puedes ir. Tú no me puedes dejar. ¿Qué es lo que quieres? ¿Que me humille? ¿Que te suplique que no te vayas? Perfecto, yo me humillo, te suplico. Te lo ruego, Tatiana, por favor, no te vayas. Entiéndelo. Tú eres mi vida. Tú eres el sentido de mi existencia. Yo sin ti no puedo vivir. Yo me levanto y pienso en ti, todo el día pienso en ti. Escúchame, nuestro destino es estar juntos. Ayúdame, por favor, ayúdame. Tú eres todo para mí. Vámonos mejor. Tatiana, mira, Tatiana. Tatiana, no te vayas. Escúchame. Si no fuera por mí, estarías metida en la cárcel. Te podrirías el resto de tu vida. Tú me debes tu libertad, Tatiana. No te vayas. Rodolfo, por favor. Rodolfo, levántate de ahí un poquito de dignidad. Márcame. No, Nicole, pobre Rodolfo, yo nunca lo había visto así. Ay, doctora, menos mal se liberó de ese señor. Ay, sí. Pero por fin, Nicole, voy a empezar una nueva vida y con un nuevo trabajo. Y yo la felicito porque este paso que acaba de dar, mire, es el más difícil y el más importante de todos. Ay, doctora, ahora vámonos antes de que ese señor salga y nos persiga. Vamos, vamos, taxi allá afuera. Sí, ese es el valor de la última factura. Un momento. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, ¿ustedes qué hacen ahí, pues? Hugo, Paco y Luis. ¿Usted qué? Jessica, quítate de ahí. Jessica. Bueno, muévanse, muévanse. ¿Qué es lo que pasa? Ay, no, qué pena, doctor, pero es que ahí se encerró el doctor Rodolfo y yo no sé qué está haciendo. Debe ser chismosa. A ver, ya, continúen. Es que no es lo que usted piensa. Lo que pasa es que yo escucho unos ruidos súper raros. Abra, abra, abra. Doctor, ya intenté, pero la puerta está cerrada, está con llave. Susana, la llave, Susana, venga. Susana. Rodolfo. Doctor, aquí está. Rodolfo, ¿usted está bien? Vamos a ver cuáles son, cuáles son. Ahí está. Rodolfo. Doctor. Necesito. Rodolfo. ¿Y no pasa nada? Rodolfo, ¿qué te pasó? ¿Por qué hiciste todo esto? ¿Cómo estás? ¿Qué quieres? ¿Qué sientes? Jessica, salga, por favor. No, qué pena con usted, pero yo necesito quedarme acá. Necesito ver si él necesita mi ayuda. Después, Jessica, salga inmediatamente. Pero mire cómo Jessica está como un loco. Salga, salga. Necesito hablar con él. Salga. No, doctor, no te explico que no, por favor. Salga, por favor. Ya. Doctor. Después. Pero... Después, Jessica. Doctor. Rolfo, ¿qué es lo que le está pasando? Mire, ¿qué significa esto? Tatiana va a ser mía, Alba. Si no es mía, no va a ser de nadie más. Ahora sí le voy a enseñar cómo es la vuelta. Cuádrese a ver. ¿Listo? Listo. Usted es la mujer, yo soy el hombre. ¿Listo? Vamos a bailar, le voy a enseñar cómo es. Tranquilo, ¿no? Yo estoy tranquilo, hermano. Eso. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Se mueve más una oreja. Fuera, Tatiana, hermano, que Tatiana tiene piel de ángel. Se mueve... ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Usted ha hablado con Tatiana? No, es como por poner un ejemplo, hermano. Concéntrese, a ver. Concéntrese, de otra vuelta. Eso. Es como se emociona todo cuando habla Tatiana. Hermano, es un ejemplo, es un ejemplo. No es, concentre. Eso. Ahora, Tín. Lléguenle, lléguenle eso. Mire esto. Qué desorden tan macho. Álvaro, fuera de aquí. Quiero estar solo. Rodolfo, no más. Usted está descontrolado. Usted no lo entiende. ¿Qué? Fuera de mi oficina. Ok, perfecto. Con usted no se puede. No se puede hablar, no se puede razonar. Solo le pido que no vaya a cometer ninguna locura. Y, Rodolfo, por favor, si necesita algo, llámeme. Ay, un momentico, espere, doctor. ¿Qué quieres, Jessica? Pues es que yo quiero saber si puedo entrar a donde el doctor Rodolfo, a ver cómo está, a ver qué le pasa, qué tiene. Estoy preocupada por él. Mire. ¿Usted en realidad quiere a Rodolfo o únicamente está con él por...? Ay, uy, feo, feo, doctor. Yo le exijo que me respete porque usted sabe que yo tengo una familia, tengo a Oscar... Jessica, por favor. Yo sé perfectamente que ustedes dos fueron amantes. Así que si usted está aquí es porque lo anda siguiendo. Olé, definitivamente. Bueno, si es que no lo respetan, ¿no? Mire, si no me quiere contar, no me cuente. No importa. Pero si usted quiere a Rodolfo, hable con él, porque a mí ya no me escucha. Sí, señor. Sí, señor. Rodolfo, ¿puedo pasar? Jessica, fuera. No puedo creer que estés así por la doctora Tatiana. La doctora Tatiana resulta ser la única mujer que yo amo en la vida. Pero ella no te ama a ti, Rodolfo. ¿No te has dado cuenta de eso? Ella sí me ama. ¿Y entonces qué significa todo lo que te dijo ahora? Pues que estaba confundida porque yo cometí varios errores y ella me los está cobrando y tiene toda la razón, está en todo su derecho. Pero en el fondo, ella me ama. No, yo no puedo creer lo que estoy escuchando. Que no lo creas. Jessica, fuera, fuera, fuera. No, no me voy a ir hasta que me escuches. Rodolfo, tú estás muy obsesionado por la doctora Tatiana y esa obsesión no te deja ver la realidad de las cosas. Ella no te ama, no quiero estar contigo, no te da ni la hora. En cambio, en cambio yo sí. Yo te amo, yo quiero estar contigo, te quiero hacer feliz. Mira, ¿por qué no nos vamos los tres? Nos podemos ir, tu hija, tú y yo. Y no sé, formamos un hogar bien bonito. Y te aseguro, te aseguro, Rodolfo, que te haga el hombre más feliz del mundo. Bueno, Gervasio, toda la contabilidad que ustedes tenían en estos libros manualmente, yo la acabo de pasar al sistema. Venga, le muestro. Por ejemplo, este cuadro que tengo acá abierto, son absolutamente todos los gastos operacionales de la empresa. ¡Oh, qué bueno! Y eso no es todo. ¿Ah, es que todavía hay más? Claro, venga, le muestro. Este otro cuadro nos muestra los ingresos de la empresa. Eso nos da una perspectiva de los beneficios que va a tener cada socio mensualmente. No, pero vean qué maravilla. Si eso precisamente era lo que necesitábamos y no le dábamos con el chiste. Bueno, es que solo eso lo puede hacer un experto. Sí, ve, mija. Hay que reconocer que Poncho hizo un buen trabajo. Pues sí, felicitaciones. Pero de todos modos, no crea que yo estoy de acuerdo con haberlo contratado. No, 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 voy a empezar a montársela, ¿sí? Mire, doña Patico, yo he cambiado. Yo soy un tipo que ahora va por el camino del bien. Amanecer, ahí veremos. ¡Patico! No, papá, déjeme decirle dos cosas al boliquezo este. Mire, Poncho, que mi papá lo esté ayudando es una cosa, porque es que a él le encanta ayudar a la gente, pero yo no soy igual a él. Así que yo lo voy a tener aquí entre los ojos. Morito se lo va a tener ahí directo a la yugular. Y cuidadito con ir a hacernos algo, porque usted no sabe lo que yo soy capaz con tal de defender lo que es nuestro. Yo creo que usted me está ofendiendo. No, yo creo que no. Yo creo que usted se lo buscó con las cosas chingas que hizo en el pasado. ¿Le recuerdo la memoria? ¿Se la refresco? A ver, usted llegó aquí con el roito entre los patas pidiendo trabajo, ¿cierto? Y luego se largó de aquí a dónde. A la empresa de la tatis a intervenirla. ¿Y cómo se portó? Con una garbimba, que es lo que es usted. ¡Patricia, ya no más! ¡No más cantaleta, don Poncho! No, ahora salía de verle. ¡Listo, defiéndalo! ¿Es que se moviaron o qué? ¡Respecte, no! ¡Qué pena, papá! Pero es que... ¿Qué tal? ¿Usted es eso? No, tranquilo, confiación. ¿Y por qué me están mirando así? ¿Te parece chévere mi propuesta? Mira, yo sé que la inmobiliaria está mal, que tú estás mal, pero te lo juro que a mí no me importa, Rolfo, no me importa. ¿No? No. ¿Tú estarías dispuesta a vivir conmigo sabiendo que no tengo un solo peso? Sí, no me importa, pero ni cinco. Pues lo pregunto, Jessica, porque toda tu vida has demostrado lo contrario. Si no me equivoco, estás detrás de Óscar todo el tiempo por su dinero, ¿o no? Pero es que es muy diferente, por Dios. Yo a Óscar no lo amo. En cambio a ti te he amado siempre, tú me diste una hija, es diferente. ¿Sabes qué? No te quiero una sola palabra, eres patética. Mira, te lo juro. Te lo juro por lo más sagrado que tengo en mi vida, que es nuestra hija. Mira, no me interesa lo que pienses, punto. Oye, ¿tú por qué eres tan insensible? O sea, ¿verdad? ¿Tú no sientes ni esto por mí, ni un poquito de sentimiento de amor? ¿Cuántas veces te lo digo, Jessica? ¡Cama! ¡Cama! Es lo único que ha habido entre tú y yo, nada más. Pues eso es mentira. Porque nosotros hemos vivido cosas muy bonitas, cosas que no vamos a poder olvidar jamás. Despierta de una vez y acéptalo. La única mujer que ha amado en la vida se llama Tatiana Gómez. Es la única. Y es la única que me va a hacer feliz en estos de mis días. Tatiana, Tatiana, Tatiana. Pues estás loco. Ahora sí te chiflaste, se te corrió el champú. Y aparte de todo, aparte del loco, estás en la inmunda. Dinero es lo que me sobra y lo voy a usar todo para recuperar a Tatiana. Y tú vas a ser testigo. Ya lo verás. ¿Cómo así que dinero? Pues si tienes plata, Rodolfo. O sea, tú hiciste toda esta payasa ahí y escondiste tu plata. ¿Qué tal? No, doctora, es que a mí me parece increíble que usted le hubiera enfrentado así a don Rodolfo y que se hubiera ido de la inmobiliaria así. No, Nicole, es que no me quedaba de otra. Usted ha visto a Rodolfo. O sea, yo ya no sé qué esperar de él. No, pues qué peligro con ese señor que está como loco, Dios mío. No, no, ¿qué tal? Ay, Nicole, esa canción. ¿Cómo lo estoy haciendo? Ay, doctora, eche para adentro que usted se tiene que alistar para esa rumba que tiene. Camine, camine, ábrame. Ay, Nicole, no puedo. Ay, doctora, usted ya tiene que olvidarse de Óscar, de sus canciones y de todos los recuerdos y tiene que empezar una nueva vida. Sí, Nicole, tiene razón. Óscar me lo pidió y así va a ser. Tiene razón. Vamos, vamos. ¿Y cómo lo estoy haciendo? Divinamente, mi amor. ¿Mi amor, armonita? Hermano, es que estoy pensando me metí en el personaje, ¿sí me entiende? Usted también se tiene que meter en el personaje. Sí, pero bueno, dígame en quién piensa, en Jessica o... No, es problema mío, mis motivaciones, ¿me entiendes? Lo que yo piense me importa, hermano. Listo, listo. Es que algo que usted hace me hace sentir muy cómodo. Y si bailo así con Tatiana, la voy a dejar loquita. Sí. Venga, venga. Ahora, yo me imagino que usted es Tatiana. Vamos. Ay, Rodolfo, necesito que me diga la verdad. Yo no tengo por qué decirle nada a usted. Bueno, listo, perfecto. Entonces no me diga nada, pero al menos prométame que va a pensar en lo que le dije, en la propuesta que le hice. A mí no me hace falta su ayuda ni la de nadie. Lo único que me interesa es Tatiana. Entiéndalo. Definitivamente estás obsesionado con Tatiana, ¿no? ¿No te has dado cuenta que ella no te va a parar bolas? Eso está por verse. Eso está por verse. Ana, a ver, perdónenme que me meta, pero... Debería escuchar a Jessica. ¿Y ustedes dos qué? ¿Ahora están amangualados? ¿Cómo se le ocurre? Estamos preocupados por usted. A ustedes lo único que les interesa de mí es mi plata y nada más. No me habré dado cuenta yo. El uno para el otro. Ay, pobre tipo. O sea que... ¿Usted sabe lo de la plata, Rodolfo? ¿Cuál plata? Eso, hágase el de las gafas. ¿Usted sabe dónde está la plata del tica? Por favor. Ese tipo anda medio loco últimamente diciendo cantidad de vainas. ¿Plata de dónde? Uy, no, no, papá. Feo, feo, feo. ¿Cómo se portó usted conmigo hoy? No, 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 no. Pero tampoco lo ponga así, mi hija. No, entonces ¿cómo quiere que me ponga? Usted va y me desautoriza delante del boliqueso eso. Va y me hace quedar como una chancla. ¿Y cómo quiere que me ponga? Perdóneme, mamita, pero es que usted a veces es demasiado dura. Mire, papá, si yo soy muy dura es porque estoy cuidando el patrimonio que usted construyó durante toda su vida. Pues sí, yo lo sé, pero es que la gente se merece una segunda oportunidad. Poncho está sufriendo mucho. Y además, él sabe mucho de administración. Nos puede ayudar. ¿Ayudar? ¿Cómo en qué, Gervasio? A ver. Rodolfo me dijo que tenía plata. Y mucha. ¿Y usted le creyó? Ese tipo anda como loquito últimamente. Obvio que sí le creí. Sí le creí porque me lo dijo muy seguro. Además, viéndolo bien, yo nunca lo he visto así como en los rines, llevado, ni sin plata, nada. Por favor, deje de inventarse teoría fantástica, no sea ingenua. No, no son ningunas teorías fantásticas, doctor. Doctor Álvaro, usted y yo nos deberíamos aliar como para... como para ver dónde tiene el plata Rodolfo, ¿no? ¿Usted estaría acaso dispuesta a traicionar a su amorcito? No es una traición, no le vea esa forma. Además, ¿usted no ve cómo me acabo de tratar? Barrió esta oficina conmigo. Yo creo que ese man se mereció una lección. Jessica, en el supuesto caso de que existiera esa plata, ¿cómo haría usted para soltarle la lengua a Rodolfo porque hasta donde yo veo ya no le hace caso? Definitivamente, usted no nos conoce a las mujeres, ¿no? Doctor, yo tengo mis habilidades para hacerlo caer. No lo dudo. Jessica, si usted me demuestra que puede hacer comer de su mano a Rodolfo, puede contar conmigo. ¿En serio? ¡Mujer vacío! ¿A usted qué le pasa? Primero emplea al casposo ese como taxista. Luego me convence de que lo deje vivir en mi casa. ¿Y ahora le quiere dar un puesto de importancia en la empresa? ¿Puesto de importancia, doña Ruca? Si él lo quiere nombrar administrador y fuera de eso contador, porque mi papá se perdió, se enloqueció. ¿Usted fue que se embobó, Gervasio? ¿Qué le dio la senilidad? ¡Hombre! ¿Cómo se le ocurre? Ese tipo nos va a meter en problemas, nos va a perjudicar. ¡Ay, Ruca, no, no! ¿Por qué tiene que ser tan malpensada? Eso no va a pasar. ¡Ah, sí! A ver, ¿dónde está la bola de cristal que adivina? No, señor, las malas mañas de la gente no se curan así de un día para otro. A mí me consta que él se ha corregido. ¡Ay, por Dios, Gervasio! Bien dice el dicho. Árbol que nace torcido. Entiendan, por favor. Yo me meto en el pellejo de Poncho porque yo sé lo que es cometer errores y no poder enmendarlos. ¿Y usted por qué dice eso? Pues porque yo cuando joven cometí un error con Ruca. La engañé con otra mujer. ¿Usted se sabe esa historia, mi hija? Sí, papá, me la sé de memoria. Bueno, a ver, ¿y por qué trae eso a colación, Gervasio? Pues porque yo siempre estuve arrepentido de lo que hice y usted nunca me perdonó. Al contrario, me castigó hasta hace poco. Por eso sé lo que es buscar una nueva oportunidad y estoy del lado de Poncho. Ay, mi hijo. Perdóneme por ser tan dura con esto, ¿sí? Pues ahí sí, ¿qué le digo, papá? Disculpe, usted tiene razón. Pero, pero mi hijo, por favor considere, ¿sí? De todas maneras, póngase las pilas. Vea que ese cabeza de incendio no es de fiar. No, ¿cuál? Es que hay que confiar más en un tinto recalentado que en ese tipo, papá. Pero vea, yo voy a estar aquí, 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 encima de ese tipo, aquí en la yugular. Sí, bueno, eso sí.